El pasión es marica, bolón, ¿qué es eso? Marica, bolón, fuera, fuera, fuera ¿Sí o no? Cabro, es un faitecito Te voy a robar Cuidándute Okey, dejo de regma, bolón, dice de música ¿No se puede hacer una carita de gano? Se puede hacer una carita de gano Lo que nos ha parecido fue Jorge Es el idioma Se puede hacer una carita de gano Si, 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 si Se puede hacer una carita de gano ¿No se puede hacer una carita? ¿Los continúen? ¿Por qué tantos camarógrafos? ¿Por qué tantos camarógrafos? Dejen ver los récords. ¡Cállame a ser frío! Es un récord de Dr. Divo. ¡Mírate! Se pone serio.